Buenas tardes, familia bonita. Bueno, son las... Son las dos y media y nueve minutos. Los chicos han ido a lavar el coche y luego han echado un partiguillo de fútbol. Yo ya he aprovechado, me he duchado para esta noche porque hoy es 31 de diciembre, la última noche del año. ¡Ay, Dios mío, cómo se nos pasan los años, niñas! Y bueno, he aprovechado para maquillarme, ya no sé cómo estará. Bueno, así es el maquillaje, con mucho brilli brilli. Luego tendré que retocarme el labial. Pero mirad qué bonito es el maquillaje. Le he puesto brillantina. Y el motivo de estar ya maquillada a dos y pico es que he aprovechado y todas las cositas que he comprado, que me ha traído el bello de los magos. En fin, un montón de bolsos, de ropita para Bruno, para Manolo, para mí, todas las cositas. He hecho un haul, un haul de ropita y de complemento y de cositas. Y por eso digo, ya aprovecho, me ducho, me maquillo así ya para la noche vieja y hago y mato dos pájaros de un tiro. Y grabo un haul de las cositas que, para daros idea, de posibles regalos para los reyes magos. En fin, luego ya me pondré otra cosa, pero bueno. Para el vídeo me he puesto esta camisa y mirad qué bonito, de verdad es que me ha gustado mucho. La verdad que no tenía, quería grabarlo, quería verlo grabado, lo que pasa es que como no tenía tiempo iba corriendo porque cocina, o sea que hoy es día de locura. Pero digo, bueno, antes de estrenar la ropa quiero hacer un haul, ya que está nuevecita, con su etiqueta y demás. Y es el último vídeo haul que grabo del año 2003, pero lo veréis en el 2024, porque esta noche que es 31 de diciembre no me voy a poner a editar, ni loca. Y ya mañana pues que saldremos porque vamos a venir familia para comer, almorzar o cenar, no sé al final lo que haremos. Y también grabaré un poquito la salida y demás, y pocos más chicas. Me he huchado, me he arreglado el pelo pero sigue corriendo, luego ya me lo arreglaré bien con la plancha y demás. Pero para grabar el vídeo no tenía tiempo de arreglarme mucho el pelo, así que ha sido con el cepillo corriendo y el maquillaje y ya está chica. Ahora para almorzar, ha hecho Manolo una cremita de calabacín, porque queremos comer ligerito en el almuerzo, porque como comamos toda la comida buena que hemos comprado, la comamos ahora en mediodía, luego por la noche ya no tenemos ganas de comer. Y es una pena porque es cuando quiero yo comer en la noche más especial, en fin. Y nada chicas, pues también grabaré y grabaré alguna cosilla de lo que haremos esta noche vieja. En principio creo que nos vamos a quedar en casa, no sé yo si luego saldremos tomando una copa, no sé lo que haremos, ya depende de las ganas. Pero yo creo que a mí me apetece el plan tranquilito también, porque también hay muchos contagios a los de COVID, de gripe y demás. Y no quiero yo por el que nos pongamos malos. Hay muchas veces, porque yo no sé si lo he contado, sí lo conté, ¿no? Cuando estuvimos en la feria de Málaga en agosto, sí lo conté. Nos montamos en el autobús y luego yo me puse malas. No sé si era COVID o no era COVID, pero sí, sí fue COVID que yo me hice el test. Entonces, COVID cogí COVID y estuve, sí, claro, fue media hora larga, me tía en el autobús y a piñao. Por eso, amiguitos, yo últimamente ya de las multitudes huyo. Huyo como, y más las multitudes, en sitios cerrados y tan cerrados. Así que en principio, como está el tema del contagio y demás, y además la gente también bebe, pierde los guarros, en fin. Que la gente desvaría mucho. Yo en principio no me apetecería ir a ningún lado, porque también llevo, tengo un niño de 14 años, tampoco lo voy a meter en sitio que haya mucho humo, no me gusta. Y así que aquí tenemos de todo, hemos comprado bebidas, hemos comprado comida. Tenemos juegos, si nos aburrimos, bailaremos, veremos la tele. Si la tele es un rollo podemos poner Netflix o si no nos pondremos a jugar el juego uno, que nos gusta mucho, muy divertido. Yo soy una máquina, gano casi todas las partidas. Y ya está, chicas, ese va a ser nuestro plan. Tranquilito en casa los tres, divertirnos, pasar una noche, porque en realidad es una noche como otra cualquiera. Lo importante es llegar, llegar a esta noche feliz en compañía de tu familia o con las personas que tú quieras estar esta noche, rodearte esta noche. A mí me hubiese gustado poder subir a Madrid, a ver a mi hermana, a estar con mi sobrinita, pero no ha podido ser. Porque claro, subir también es un desembolso económico y demás. Pero me gustaría volver a subir en Nochevieja, que hace tiempo que subimos y nos pasamos muy bien. Allí en la plaza, ve allí en la plaza de España, ¿no es España? En fin, en aquella plaza, donde está el reloj. Y pasar yo un ratito con mi sobrina y con mi hermana, pero bueno, no ha podido ser, pues nada, no pasa nada. Y poco más, chicas, pues maquillaje ya he hecho. Y otro año me he quedado en pijama, pero este año, como tengo mucha ropita que me ha traído los reyes magos y papá Noel, pues me apetece ponerme algo así más mona. Voy a estar un ratito para la foto y demás, si luego me canso pues me pongo el pijamita, pero al menos empezar ya a almorzar, digo, a almorzar, a cenar, arregladita. Y poco más, chicas, poco más. Pues nada, voy a recoger un poquito todo esto, porque tengo aquí un desmadre, mirad, ya he recogido un poquillo. Pero tengo aquí un montón de bolsas, mirad, aquella bolsa que veis ahí, esa, es de producto acabado. Que estoy deseando grabar ya ese producto acabado y quitarme la del medio. Pues nada, familia bonita, un besito enorme y nos vamos viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 7 8 9 10 Madre mía 11 Y dos Y dos ¡Ahora sí! ¡Mira compañero! Buenas tardes, familia bonita Bueno, hoy es 1 de enero de 2024 Ya hemos estrenado el año Y son sobre las 4 y pico de la tarde Hoy nos hemos levantado tarde Hemos desayunado tarde Y todavía no hemos almorzado Yo me voy a tomar algo de fruta Creo que me voy a tomar un plátano y una manzana Ellos están haciendo unas bolitas con huevos Yo no me apetece nada después de la comelona de ayer Aunque al final no comí tanto Eso sí, mucho queso El queso que os enseñé de trufa y miel Que bueno, estaba ahí Está bueno, pero para mí no es mi preferido Así que A mí me gusta más el queso viejo Más curadito, más fuertecito Y eso, comimos queso Jamón La pasta de seta Ellos comieron carne Luego comimos postre En fin Estuvimos hasta las 3 y media o así Cantando, bailando Luego nos pusimos a jugar A juegos En fin Y a las 5 y media o así Vamos a salir con unos familiares Porque hoy, el 1 de diciembre Es en los santos Del santo de Manolo De los Manueles Así que hemos quedado a las 5 y media o así Todavía no estamos sin arreglar ni nada Yo, cada vez que viene gente Yo siempre Ustedes saben que yo siempre estoy limpiando Pero cuando viene gente a casa Más limpio todavía Así que cuando me he levantado Y he desayunado Pues he limpiado Todo el piso otra vez Manolo Pero si está limpio Digo, está limpio Pero no está limpio Como yo quiero Así que lo he vuelto a limpiar Por si suben O lo que sea O quieren entrar No sé Que me gusta que mi casa esté limpita Y cuando viene visita Más todavía Y nada pues Me va a pillar el toro Porque todavía no he comido Ni me he maquillado Y hoy lo que voy a hacer Va a ser estrenar las cositas Las cositas que Los regalitos De Reyes Magos Aunque todavía no son los Reyes Magos Voy a poner esta de Stilaude Que me gusta para ocasiones Así que tengo que elegir mejor maquillada Me gusta eso Pues eso Voy a estrenar Y el corrector este de Too Faced Que ya no me queda nada Ya estoy Ya está en la última Como es por la mañana No es mañana No, hemos quedado a las 5 y media o así Ya no sé si merendaremos Lo que haremos Veremos otra vez el alumbrado Porque ellos no son de Málaga Y no lo habrán visto Así que querrán verlo Y luego ya cenaremos por ahí En fin Ya sabéis Voy a mojarla de esta Y ahora vengo Pues eso Vamos a comer por ahí Luego lo que es ya la cena Y demás No sé si merendremos En fin Ya veremos Yo ya ves Yo no tengo hambre ni de almorzar No tengo hambre ni de almorzar Imagínate Pero claro Llevamos mucho tiempo Lo vimos en Nochebuena Que es el padrino de Bruno El padrino de Bruno Padrino y también es su primo Y lo vimos en Nochebuena Y llevábamos tiempo Que no quedan Pero entre unas cosas Ante su trabajo El trabajo nuestro y demás Pues no podíamos No coincidía Y en Nochebuena Dijeron Nos vemos No, no Y claro Dijimos Venga, vale Pero yo dije Bueno, pues que el día anterior Es Nochevieja Vamos a estar No, no Es que ellas son más bien tranquilitos Y digo Bueno, pues ya está Nosotros también La verdad Yo lo que viví ayer ¿Os acordáis que Compramos el hambruco? Pues Estaba ya comiendo Con Coca-Cola Me acordé ya Cuando estaba terminando Digo Anda, el hambruco Y ya que estaba terminando Nos iba a abrir la botella Y luego ya sí Para la audita y demás Que lo habré grabado Por ahí Pues Si Si abrimos champán Bueno, champán Cava Frechenes Y eso sí cayó Cayó la botellita En tela de Frechenes Que me gusta mucho La tomamos entre Manolo y yo Así despacito Y estuvimos bailando Viendo la tele Y luego nos pusimos a jugar A juegos Esto así de mesa Y ya está Y luego Viendo Youtube En fin Estuvimos divertidos Tranquilitos En casa Y al final pues Estaba yo maquillada Y al final Estuve un ratito con la ropa Y al final pues me puse cómoda Para estar en la casa Ahora veo yo una tontería Estar incómoda Y ya está El cuello no me lo voy a maquillar Porque Si no es que me mancho la ropa Me da mucho coraje Porque Sale a la calle Ya con el cuello sucio Y parece que Que la ropa Lleva Mucho tiempo Usándose Hay mucha diferencia Pero me da igual Y ya tampoco me voy a pasar Porque Hace un poquito Vale A ver Me voy a poner Fijado Para que se falla Fijando Y luego me quiero hacer Un maquillaje así Sencillito Porque voy de dorado Y de color beige En fin No sé No sé Mira Aquí tengo una sombrita Para ir He cogido esta Que hace mucho tiempo Que no la uso Pero vaya De esta voy a coger Los colores así Básicos Y luego ya No sé Esta también está bonita Bueno Pues voy a utilizar esta Y ya está chica Voy a A maquillarme Y ahora ya pues Me veis el lugo Pues os llevaré conmigo No voy a llevar la cámara grande Llevaré el móvil Aunque no lo sé Porque es que la cámara Es un coñacillo Pero bueno Quiero llevaros conmigo Para que veáis un poquillo Lo que hacemos Dónde vamos En fin A ver si puedo grabarlo Y si no pues ya yo no lo grabo Y grabaré Los sitios donde vamos ¿Vale? Pues me sigo maquillando Y ahora nos vemos Bueno familia bonita Ya estoy arregladita Para el santo de Manolo Un maquillaje así Discretito y mono Y estoy estrenando Y estoy estrenando la ropita De los reyes magos Que he hecho un haul De toda esta ropita Así que no sé si subiré Antes el blog O el haul No sé lo que voy a subir antes Mira Esta es la chaquetita Que es así De bonita El bolsito El jersey Y la botita ¿Veis? La botita Y la botita ¿Veis? La botita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.